bueno aquí un update de dónde estamos aquí estamos con la cablería que la tiramos para el radiador para los abanicos para la bomba de gasolina en la bomba de su barro eso es así rojo radiador de siroco y esta es la la bomba original de su barro el original fuel pump así que estamos trabajando con la cablería we're working with the wiring right now so it's gonna be all beneath the seat so it seems it doesn't have fuel right now but it wants to start así que no tiene gasolina pero ya está el TEA so 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 so